¡Bienvenido, bienvenida a este nuevo capítulo de Podcast de Tejido mío de Paulana! Te quiero contar que este es el capítulo 45 de todos los vídeos que llevo ya haciendo hace un par de años, cuatro, que no son menos, donde te cuento, no te enseño a tejer, sino que te cuento qué es lo que estoy tejiendo, qué es lo que terminé y qué es lo que quiero tejer y todas las cosas que me están pasando simultáneamente. No sé hace cuánto grabé y puede que esté un poco oxidada, pero yo estoy segura que ya terminando este capítulo me voy a ir por un tubo. Es un capítulo XL por todo lo que tengo acá y por todo lo que les tengo que contar y lo que les quiero contar, así que vayan a buscarse su tecito, el tejido y vamos a comenzar. Me tiene un poco nerviosa esto, así que me los voy a sacar y puede que me los tenga que poner cuando hayan cosas que leer. Ya, primero que todo quiero contarles que este capítulo está auspiciado por mi querida tienda de Lanalan, así que les quiero dejar un clip a continuación. En esta oportunidad te quiero hablar de esta tienda que tú bien sabes que es una de mis favoritas, Lanalan. Lanalan es una tienda que se caracteriza por tener productos de distintas composiciones, grosores y muy buena relación precio-calidad. Cuenta con una amplia paleta de colores en todos sus productos para todos los gustos. En ella también podremos encontrar accesorios y kits de tejidos. Si quieres saber más, te invito a que sigas en Instagram a LanalanMJ o visitar su página web. Ya, primera vez que tenemos auspiciador en este podcast, cosa que me tiene sumamente feliz. Me tiene muy contenta esto de volver a trabajar con la... o sea, de continuar y retomar nuestro trabajo con la Marcia. La tuvimos de invitada en nuestro matinal de La Mala Junta. Te voy a dejar el link abajo para que vayas a ver el capítulo y conozcas mucho más a la dueña de la tienda de Lanalan. Bueno, si tú quieres apoyarme creando estos contenidos, te invito a que me regales un cafecito. Puedes... te voy a dejar el link acá abajo de Ko-fi, donde tú me puedes regalar altruistamente un cafecito con un valor significativo que me va a seguir ayudando a poder crear contenidos y a mejorar la calidad de estos videos. Así que, Napo, eso igual me haría muy feliz. Yo ya sé que te están preguntando. Lo sé. Porque yo también me preguntaría lo mismo. Paula, ¿qué tienes puesto en tu cabeza? Y les quiero contar que esta corona maravillosa la hizo la chica de la cuenta de La Vuelta al Mundo en 80 Nudos. Es una corona creada con la técnica de macramé y te sirve para que te sientas más bella. La puedes usar cuando quieras. El día en que te quieras sentir importante como yo el día de hoy, o cuando tengas algún evento, o lo puedes usar incluso de tocado en caso de que te vayas a casar. Yo, cuando me la pongo, me siento como una sirena. La barbarita me había dicho que era como la... La estatua de la libertad, pero yo creo que no. Esto es más sirena porque son como conchitas hermosas. Ella las hace a pedido. Las puede pedir en plateado o en dorado. Te voy a dejar la cuenta acá. De La Vuelta al Mundo en 80 Nudos para que la vayas a seguir y conozcas su trabajo de macramé. O sea, me encanta, me encanta porque encuentro que combina con mi look perfecto. Me siento divina. También la voy a llevar a los eventos a los que vaya a participar para que la gente la pueda ver y se pueda enamorar de este lindo accesorio. Ya. Tengo mucho que contar. Y voy a partir con diseños propios. ¡Pam! Bueno, el primer diseño propio que les voy a mostrar... Es que acá me tengo que arreglar. Es una pañoleta que creé para la tienda de modista porque me invitaron a tejer algo que pudiéramos nosotros enseñar en sus lives sobre la magia del bloqueo. ¿Qué significa la técnica de bloqueo? ¿Cómo se hace bloquear prendas? Y yo visualicé que de la mejor forma en que la gente pudiera apreciar el resultado del bloqueo era creando una pieza calada. Habíamos pensado... O sea, habíamos pensado en tejer... Que iba a tejer un chal de la Susana Lobos que está de descarga gratuita que yo igual te lo voy a dejar acá abajo para que vayas a darle amor y lo vayas a descargar porque de verdad es muy lindo. Pero me había equivocado y tenía que desarmar mucho, mucho, mucho. Tenía que desarmarlo entero porque donde me había equivocado cuando se bloqueara se iba a notar. Así que igual andaba con este bichito de crear una pañoleta coquet que en realidad es súper sencilla. Son de las pañoletas que se tejen. Esto está tejido con Baby Merino de Concept de Katia. Usé un ovillito que son 50 gramos y de verdad que queda muy resuelto. Entonces ahora me lo voy a poner. No me lo he puesto después de bloqueado. Entonces tú te lo pones así. Sacas tu cabello. Y es la pañoleta. Le quiero poner pañoleta coquet, pero no sé si está todavía. Yo sí. Es embasado. Me encanta. Mientras la iba tejiendo, escribí el diseño. Escribí para ver si lo sacaba en patrón, pero no sé si todavía me quiero arriesgar en eso. Igual lo podría hacer. Mira ahí, mira ahí. Me encanta. Tengo todo para escribirlo. Tengo muchas personas que están muy entusiasmadas con la eventualidad de poder testearlo si se lleva a cabo. Pensé en usar las lanitas de la Vane que les mostré en el capítulo anterior de las nuevas bases y creo que quedaría hermoso. Y mira que queda lindo. Me encanta este calado. Así que si te gustaría verlo como diseño y tener la posibilidad de adquirir este patrón en Ravelry, déjame en los comentarios acá abajo. Así que lo tejí con panillo 4. Usé un ovillito de Merino Baby de Katia, que es lana 100%, porque además para que pudiera verse el bloqueo hermoso, así como los beneficios del bloqueo, tenía que ser un hilado 100% animal. Está el reel en modista. Te voy a dejar acá el link de su Instagram donde nos vas a poder ver a mí junto a la Marina hablando sobre cómo bloquear esta prenda. No sé si subieron la foto del resultado, pero aquí yo tengo mi pañaleta que es tan hermosa. Tengo pensado en tejerme una segunda versión con este hilado de modista que es Soft Grater, que la gracia es que tiene este pelito. Este hilado está compuesto por acrílico 80% y poliamida un 20%. Pero igual te da este tacto suavecito, así que no sé si voy a tejer una como para hacer el paso a paso en el patrón con esto o finalmente lanzarme a las canchas de los gallos grandes con un hilado, creo que sería una Merino Fingering, con el mujer de la Bane de Familia de Cerro, que ella es la dueña de la... como es la dueña, la creadora, la tintorera de la cuenta que te voy a dejar acá que es arroba punto... no, arroba Familia de Cerro. Para que vayan a ver sus lenitas porque trajo bases nuevas, muy lujosas, muy lindas. Así que este es mi primer diseño. Este es mi primer proyecto terminado, mi primer diseño. Es muy bonito, tiene un calado muy simple y también encuentro que además de crear una prenda con poco material, que podrías usar algún resto, muy bien, también te va a enseñar a leer diagramas. No todas las personas saben leer diagramas y yo dando clases me he dado cuenta que hay muchas personas que desconocen leer los diagramas y yo siempre he dicho que cuando tú aprendes a leer un patrón en el diagrama, puede estar en chino, en ruso, en alemán, pero si tú sabes interpretar ese diagrama, vas a poder sacar el diseño y esto es como... serviría mucho para un taller de aprender a leer diagramas nivel básico. Así que eso, este es mi primer proyecto terminado en mi diseño. Salió de esta cabecita loca, así que estoy muy contenta y muy orgullosa de vivir. Ya, el segundo proyecto terminado. Ay, no sé dónde lo tengo. No tengo el par de calcetines porque los dejé en la tienda. Estuve dictando un taller de calcetines en la casa de ayer de Mano Manitas este sábado recién pasado. Ay, no, les dije qué día es hoy. Hoy día es martes 20 algo de julio. Te voy a dejar la fecha acá arriba. Y, bueno, todo. La Maca me invitó a dictar un taller de calcetines porque es una prenda que en muchas de mis clases me han pedido que las alumnas que quieran aprender a hacer. Así que nos lanzamos con un taller de calcetines. Dentro de los hilados que ella tenía, identifiqué el que podía ser el más adecuado para empezar a aprender a tejer calcetines. Porque los calcetines tienen una particularidad que se tiene que tejer con un hilado grosor fingering que es muy delgadito. Agujas de al menos 2.0 en adelante que también son muy delgaditas. Lo que hace que el progreso de esta prenda igual sea lento. De hecho, este taller yo lo doy por lo menos cuando se lo enseño a mis alumnas en dos sesiones y media para que vayamos tejiendo el calcetín juntas paso a paso. Y ellas puedan ir avanzando a sus tiempos y que lleguen obviamente con los avances a la siguiente clase. Entonces, pensando, pensando, pensando vi que la maca tenía este hilado de LANG Super Socks 6 Play que es un hilado grosor Sport. Busqué si habían patrones que fuesen sencillos de entender para poder usarlo en las clases. Obviamente pidiendo autorización al diseñador, solicitándole a las alumnas que adquieran el patrón ya sea descargándolo gratuitamente o pagando el patrón o incluir el precio del costo del patrón al taller. Vi todas esas variables, pero me di cuenta que patrones de calcetines para este grosor no eran sencillos de entender. Entonces, se me ocurrió, ya que tengo uno en progreso que es el que tejí en el taller, yo crear el diseño. Y aquí les voy a dejar la portada del calcetín vainilla que diseñé y yo hice toda la matemática para todas las tallas. Y la gracia es que este patrón, que yo creo que sí va a salir pronto, además de estar pensado en el diseño en este hilado que es grosor Sport, para tejerlos con palillos 275, permitía que en un taller extendido de 4 horas, que en realidad fueron como 5, pudieran las alumnas tejer desde la puntera hasta su talón con las instrucciones detalladas claramente como hacer la caña, qué tipo de cierre y un sinfín de cosas. Este patrón creo que es muy bueno porque viene con muchos conceptos, explicación de técnicas, es como si tú nunca has tejido un calcetín, de verdad te invito a que le eches un vistazo, lo descargues porque quiero dejarlo en la plataforma de Raveli con un costo súper significativo. Pero no sé si todavía lo voy a subir o lo voy a usar solamente como material de apoyo en los talleres que quiero empezar a dar, o sea, que quiero continuar dando. Ahí tengo que pensar, así que si te gustaría tener este patrón, también déjamelo en tus comentarios. Y de verdad que todas las alumnas yo creo que la más parla en China fue la que tuvo que hacer un calcetín bebé porque además tuvo que desarmar un par de veces porque ella es despistada por naturaleza. Pero todas llegamos hasta el talón. Dejimos esto en el taller y muchas alumnas quedaron muy contentas. Les voy a dejar una foto acá al taller. También subí un reel sobre como un compilado muy compiladito de lo que fue esa linda jornada junto a mano manitas. Y quedé muy contenta. Siempre les he contado, bueno, o lo he dicho en mis transmisiones, que mis alumnas tienen un grupo etario bastante amplio de los 20 hasta los 70 años y todas han podido confeccionarlo de acuerdo a las instrucciones que fueron dadas en el taller y que también están escritas en el patrón. Así que eso me tiene muy contenta, todas han llegado muy bien. De hecho, habían alumnas que ya habían tejido calcetines antes pero no lo habían hecho con las técnicas que yo les cuento y les presento en esta oportunidad. Así que eso también me tiene súper contenta. Si bien no he continuado con mis calcetines, en total, este sería mi tercer calcetín porque el par se lo dejó la maca. Así que, no, pues estoy súper contenta que la gente pueda desbloquear este como capítulo de ¡Ay, quiero tejer calcetines y no sé cómo! Aquí te lo voy a dejar o sea, va a quedar en este patrón escrito paso a paso. Cuando lo lance lo voy a publicar en historias y para que estén atentos a mi canal de... o sea, a mi cuenta de Instagram. Así que, nada, lo tejí con este hilado. Este es un hilado pensado para calcetines, diseñado para calcetines pero también lo puedo usar para cualquier prenda ya que está compuesto por 75% de lana virgen más un 25% de nylon. Así que, queda súper lindo tejido, es un hilado inteligente que hace diseño por sí solo. Este hilado lo puedes encontrar en mano a manita pero lo trae la tienda de Lanalan. Así que, no sé, no, está llegando un cargamento por ahí así que yo creo que vienen más de estas y si no, también en la página web vas a encontrar muchas alternativas con un hilado de estas características para este accesorio en este grosor donde la marcia. Así que, napo, estoy contenta. Este también es un segundo diseño propio, no tengo los terminados porque insisto, están en la tienda pero tengo listo el patrón, las alumnas ya lo tienen, las que tomaron el taller, así que, napo, y está todo pensado en las medidas. Este diseño tiene tres tallas pero va en función de la circunferencia de tu piel y te indico cómo adaptarlo a los distintos largos de las distintas tallas de pie de calzado. Así que, es súper versátil y ya entendiendo esto, con lo básico podrías irte por cualquier calcetín con este tipo de puntera y de talón porque, de verdad que, está, está paso a paso, tiene sus fotos, las explicaciones, las alternativas si tú lo quieres customizar y no lo quieres tejer solamente de un color, si quieres dejar la puntera, el talón y el elástico distinto color, está todo ahí explicado. Así que, me tomó mucho trabajo, pensé que iba a ser más fácil pero no, no, es más complicado, así que, toda mi admiración para las diseñadoras porque, hay harta pega, harta pega, así que, no, eso. Ay, qué hablado, no sé si les mostré mi taza pero este es mi regalo de mi fan número uno, mi papá, y también me ha regalado otras más, pero me gusta más esta, él me hizo una también morada con mi logo y todo, pero esta es la que más me gusta. Ya, voy a continuar. El capítulo pasado se llamaba Paulina Testea y les quiero mostrar este cardigan. ¿Vamos con este primero? Sí, no, miento. Ya vamos con este cardigan. Este cardigan es el cardigan hologram patrón de la Pauli Castell. Estaba tejéndolo en el capítulo pasado. Es un cardigan que tiene este hermoso detalle, espero que lo puedan ver. Yo creo que igual en verdad son pocos los proyectos que tengo a mano de los terminados. No sé si voy a hacer la pasarela o no en esta oportunidad, pero tiene esta hermosa espalda. Pueden ver que está tejido con la técnica de brioche más intarsia y hace este este diagrama como de montañitas y la Pauli dice que son como las montañitas de noche. Así que estoy súper contenta por participar en este testeo. Quedó súper rico, súper esponjoso. Me gustó mucho el hilado que usé. A ver, partamos. Este cardigan va a ser lanzado en español acá luego y también va a estar presente en una revista. Se teje de abajo hacia arriba como les contaba con brioche de dos colores y el color secundario va haciendo este trabajo de intarsia luego llegas separas delanteros de espalda tejes hasta el largo donde dice la diseñadora cierra unes con un cierre de tres agujas haces un montaje de puntos para ayudarte a la confección de este ángulo que se ve súper bien que te da el hombro caído y después tienes una manga que vienen con disminuciones y todo en la técnica de brioche. para que me dieran la muestra tuve que subir el palillo a un 5.0 milímetro el diseño original está hecho para un 4.5 todos los elásticos son con derechos retorcidos y usando el cierre tubular lo que sí yo no pude hacer cierre tubular fue en la banda del delantero en la pata botonera porque le dije a la Pauli Pauli temo cagarla literal así que prefiero hacer el cierre creo que usé el sorprendentemente elástico igual las puntas se me tienden a subir un poco y yo le voy a agregar un poco de peso con mostacillas por dentro porque se me sube entonces creo que quede largo es bastante largo yo no sabía yo mientras lo tejía decía uy cuando voy a se morar en manga y después caché que esto me queda debajo de las pompas de verdad que fue un suéter de largo aliento porque brioche la intarsia que me equivoqué al principio que tuve que desarmar todo pero estoy súper contenta porque yo creo que no sé si voy a dejar pasar en la o fotos no sé me voy a correr para este lado por si hago algo y se lo muestro acá la verdad ayer me tocó mandar la retroalimentación de este patrón y se ve muy complejo no les voy a mentir se ve muy complejo pero la Pauli ha diseñado o sea en cada diseño cada vez que ella incorpora una técnica nueva lo asocia o lo linkea a un video donde ella te explica cómo hacer este paso o sea o este punto o esta parte del del patrón entonces si bien es algo que se ve muy complejo con la y la Pauli es una muy buena docente es una muy buena profesora ella te explica cómo hacer y cómo ir desbloqueando esto para poder hacerlo tiene muchos videos de ayuda de apoyo está súper bien explicado también te enseña leer gráficos te explica también las disminuciones en Briot de verdad que yo siempre he dicho si tú quieres aprender algo elige un diseño de la Pauli Castel cómpralo y te vas a dar cuenta todos los conocimientos que ella ahí te entrega así que miles o sea todos estos años un bitos para la Pauli Castel está precioso este diseño lo tejí ay no tengo el hilado acá lo tejí con Akasoft que es 100% acrílico que lo encuentran en Modista y de verdad quedó además que es Briots quedó como súper esponjocito quedó bello y se viene el lanzamiento en un evento que se viene la tienda va a tener kits para que puedas comprarlo con la cantidad suficiente para que lo puedas tejer la tienda de Modista así que no te lo pierdas yo creo que iba a ir pasarela pero solo para este y para el otro sí para el otro porque tengo que sacarme la corona y no me la pienso sacar ya otro testeo que terminé fue esta balaclava hermosa que le tejí le testé a la Jesu de Jesunitz o a la tintorera de Corralito Yarns se llama Norte Balaclava y de verdad que es súper rápida de tejer es lo que le mostré pero no sabía si mostrar en el capítulo anterior bueno tejí el Norte Balaclava ella claramente lo hace con cuatro colores me le dije Jesús lo voy a tejer con uno con negro obvio va con estas borlas subí fotos en mi Instagram usándolo cuando ella lo lanzó y te quiero contar con los materiales que finalmente usé porque no usé lo que dije que iba a usar según yo me había dado la muestra de tensión usé el coton merino que les había mostrado esto es lo que me quedó del segundo ovillo onda no lo pesé o si lo pesé se lo manda la Jesús pero no me acuerdo ahora está en mi proyecto de Ravelry usé coton merino que lo amo me encanta me encanta me encanta me encanta uno de mis lados favoritos de la tienda pero para llegar a la muestra de tensión y yo le quería agregar drama o sea peludismo cáchense este nivel de peludismo esto es ingenua es un mojé yo diría que es un grosor de acá porque de verdad que es miren mucho más grueso y con aumentando porque dije ya voy a tener que duplicarle el mojé y me dice la dueña en la tienda me dice oye pero tenemos ingenua que es este mojé me parece que trae de 50 gramos no recuerdo bien te lo voy a dejar acá y si no está en mis notas de Ravelry todo lo que usé usé un oviguito de 25 gramos todavía me queda todo esto para confeccionar completamente y así queda la trama y se mueren lo suave que queda de este balaclava llamado norte diseño de las jesunis así que Napo se teje bueno ella te explica todo como hacerlo de abajo hacia arriba todo 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 y yo le puse borlas porque yo amo las borlas por sobre los pompones y con una de estas más dos cotones merino que esto es todo lo que me sobró pude tejer este diseño de la jesu que te voy a dejar unas fotos acá o la pasarela o lo que sea mostrándote cómo queda así que Napo estoy contenta porque he terminado dos testeos he tenido dos diseños míos y además tengo dos proyectos más terminados me escribieron en el capítulo pasado que ver tantos tejidos les generaba mucha ansiedad pero chiquilla mire yo les quiero decir una cosa tejo mucho porque tengo mucho tiempo libre todavía ya no me gusta o sea hay un item hace mucho tiempo atrás lo hablé que yo no hablo de compras en este en este espacio porque a mí también me genera ansiedad pero tengo mucho tiempo libre estoy dando clases de esto no tengo niños chicos esto es parte de mi trabajo hoy día ¿cachai? entonces tengo le puedo dedicar afortunadamente todavía harto tiempo a esto ¿ya? solo quería decirles eso las entiendo las comprendo a mí me gustaría hacer un pulpo literal para tener cuatro proyectos a la vez porque me encanta tejerlo y me encanta aún más usarlos ya terminé en este sí les voy a dejar fotos se viene un nuevo cal de modista no sé todavía cuándo va a partir y con la Mari decidimos que bueno eso es lo que yo tengo entendido que vamos a hacer cal de esta prenda vamos a hacer el bueno modista va a hacer el cal de el love note sweater diseño de tinker knits y para eso me pidieron tejer la muestra en talla s con un hilado que también les voy a dejar todas estas fotos porque no tengo nada acá está toda en la tienda de angora natural looks que es un hilado que llevo hace poco es un hilado que está compuesto por 20% lana 80% acrílico o 75% acrílico 5% brilli brilli es sumamente rendidor trae 500 metros cada ovillo de 100 gramos así que para llegar a la muestra de tensión lo tejí doble usé palillo 6 como indica el patrón llegué a la muestra de tensión y para tejer la talla s de acuerdo al patrón sin ninguna modificación adicional se usó 200 como 250 gramos con 3 ovillos tienes para talla S incluso la M porque sobró harto material y podría decir que incluso más porque mi pesa la que tenía era chiquitita la voy a dejar grande no la ovillé chiquitito pero más con 3 te alcanza y cabe destacar que este hilado está a solo 2.990 pesos en la tienda o sea por 9 dólares tienes una prenda hermosa tejida que te da este efecto de como nube súper ligera de usar te da toda la elegancia y el brillo que es lo que más me gusta a mí así que si tú quieres brillar y quieres participar que entiendo que se va a acercar de esta prenda quédate atento a lo que a la cuenta de modista punto oficial así que ese es otro proyecto que terminé que estas manitos tejedoras hicieron y hubo una y para contarles mi último proyecto terminado he tejido caleta yo pensaba que no tanto pero de verdad que he tejido n y nos queda todavía mucho más que contar el 11 12 13 y 14 de julio fue el rincón materia prima en el alto de las condes donde me invitaron a ir como vendedora de la tienda de modistas donde yo doy talleres fue una jornada demasiado extenuante y quiero contarles del proyecto y quiero contarles de mis ganancias porque a veces la ganancia no solo va en el dinero sino que en la experiencia y en el aprendizaje que eso te deja espero que no se me olvide todo igual lo tengo anotado pero espero que no se me olvide ya les voy a mostrar algo que hay que ver pero o sea tiene sí que ver y no hay que ver ya yo no sé si esto va a aparecer en algún podcast pero no no creo ah no sé este hermoso hermoso huele a mi sobrina chalequito como vesti suéter porque de verdad le queda como un vestido se lo tejí a la leito sobre mi sobrinita chiquitita que hoy día tiene de chiquitita tiene 5 años le tejí a la leito este chalequito que ella lo usó mucho se lo regalé para su cumpleaños número 1 eso lo tejí en plena pandemia así que está todo súper al ojo y porque mi cuñada mi misma cuñada tuvo a su hijita que es la Milena y que también estuvo de cumpleaños número 1 así que la tía Paula dijo chuta voy a tener 4 días de expo es un lugar donde está súper bien tejido de que está súper bien visto de que cuando tú trabajes tejas así que ay no traje mi partner ya espérenme lo voy a buscar voy a buscar el partner volví dije chuta ya voy a tener que ir a trabajar puedo tejer mientras trabajo porque obviamente hay la gente decir oh la niña teje le funciona bien compremos y mi querida Jime me regaló este portavillo donde tú puedes ir tejiendo y tenerlo en la mano causó sensación todo el mundo preguntaba por el portavillo y yo mientras estaba ahí vendiendo promocionando iba tejiendo le tejí este hermoso diseño a la querida Mille el Anker suéter versión mini talla 1 a 2 años diseño de petite knit usé un hilado que se llama soft dots de la tienda de modista y después caché que se llama más grueso lo que pedía pero funcionó igual le tejí con palillo 4 entero circular y como son mangas muy mini tuve que subir el palillo porque lo tejí en Magic Loop y cuando yo tejo en Magic Loop tiendo a apretar más entonces para que no hubiera cambiado la tensión le tejí las mangas en 4 y medio pensé que no iba a llegar y todo lo que trabajé caché lo monté el jueves en clases todo el que trabajé jueves viernes sábado y domingo el lunes antes de llegar a su casa escondí la hebra y alcanzé a entregárselo a la Baby Mille es tan lindo tan hermoso me gusta mucho ese hilado y creo que la gente no le ve todavía el potencial porque es un hilado diseñado para que sea tejido en jersey igual acá en el canesú no se nota mucho pero en el cuerpo sí se nota y tiene estas pintitas de color donde justo coincide que cada punto es una pintita distinta es como que tuviera speckles el hilado así que estoy súper contenta para la talla 1 o 2 usé dos madejitas dos ovillos trae como 167 metros es worsted pero se lo tejí y le quedó perfecto igual le quedó un poquito grande pero quedó crecedorcito así que ese es mi último proyecto y por qué me traigo este porque mi cuñada me dice si le pongo el de la le pongo el de la leo pero tiene el cuello muy abierto y claro yo tengo cero noción de guagua así que lo voy a restaurar creo que voy a hacer un reel para la restauración quieren que le suba el cuello y le alargue la falda así que ya compré este hilado esto está tejido con ambar kits ahí espero achuntarle al palillo y si no va a quedar en efecto de diseño así que tengo que hacer esta restauración esta mira sabéis que es del 2020 está full carreteado así que lo voy a restaurar lo voy a depilar lo voy a tejer y todo pero miren como envejeció esta prenda es del 2020 estamos en 2024 usado por una niña de un año así full usado tiene motita pero paluso y aquí yo creo que usé no sé si un novillo así que estoy súper contenta yo creo que lo voy a hacer un poquito más largo y le voy a cerrar el cuello lo voy a depilar le vamos a hacer la restauración las líneas estoy escuchando que no me quedaron igual pero están del mismo largo así que a lo mejor la paulana del pasado igual le acabo hartas cosas que hoy día ya no hago por ejemplo el hoyo de ahí no se hace ya no me quedan hoyos y miren por favor los botones que le puse de gatito así que no tengo que restaurar esta prenda y yo creo que el próximo capítulo si no se las muestro les voy a sacar fotos como quedó y yo creo que voy a subir el reel donde paulana restaura así que ese es mi último proyecto terminado bueno llevamos media hora media hora casi y vamos a ver el proyecto terminado y tengo mucho que contar ya oye Jime gracias causó sensación este portavillos y yo creo que lo voy a llevar a la expoteje y va a ser mi outfit esto con esto no sé todavía que voy a ir llevando pero ojo para que tú puedas usar este portavillos que en verdad es una pieza tiene como tres partes de la pieza el manguito esto y esto tiene que estar ovillado tu madeja en formato ovillo o tiene que estar en un formato así no puede estar el ovillo así no sé no te cabe ¿me entiendes? tiene que estar en formato cake eso ya ¿qué dice acá mi lista? proyectos a medias proyectos a medias que sí han sido avanzados no este no está aquí este está aquí está en una bolsita en estas tote bags de modista que lo tienen a la venta si ustedes van para allá amo estas bolsas de crea yo creo que casi todos mis proyectos están en bolsas de crea yo ya no gasto en bolsas de proyectos pero sí recibo las de regalo el elix cardigan es impronunciable el nombre de la diseñadora se los mostré y ya he avanzado mucho 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 terminé ya el cuerpo de mi elix cardigan esto lo llevo solo a las clases y voy en la manga sé que debía haberlo tejido con palillos 7 pero cuando me di cuenta que tenía que haberlo tejido en palillos 7 ya llevaba en la manga era muy tarde miren que lindo se ve se ve precioso pero del elix cardigan lo que les dije la vez pasada tiene poco porque se teje con un hilado grosor sport y esto es como un arán no sé y quiero que sea como un chalecón es cortito tiene me falta hacerle todo lo que es la solapa y todo y quiero ver si bloquea un poco más para que no se me enrolle y voy en la primera manga de verdad lo tomo poco porque se me han cruzado otro proyecto así que así voy con mi elix cardigan me lo puedo probar quedó como versión creo entonces así va bello este cardigan tiene dos opciones para que tú lo puedas hacer un escote redondo o tanta cosa mi niña o un escote entonces así va está bello y como que está como calientito ya no me lo voy a dejar puesto porque me va a arruinar el lujo obvio ya con qué está tejido está tejido con este hilado que me gusta está tejido con melange wool de modista en este color azul piedra es el color 1411 y para que tenga este como efecto de marmoleado le estoy sumando dos hebras de corrida y lace de mi amiga de tejedora chile así que así lo estoy tejiendo esos son mis avances son poco pero es porque de verdad que estoy tejiendo otras cosas ya dije les voy a dejar el nombre ustedes saben dejo el nombre del proyecto dejo el nombre de la diseñadora es difícil el nombre de la diseñadora no lo sabré pronunciar no lo sabré pronunciar pero se los dejo todo acá ¿ok? lo estoy tejiendo con palillo seis pero creo que la próxima vez que teja este hilado y la adicione un lace voy a tejer los siete para ver si tiene mejor caída porque me está quedando así como tícito no me importa que quede como tícito pero me hubiera gustado que quiera así como más floppy ya ah no les conté cómo se construye porque obvio eso queremos saber las tejedoras cómo se teje es un cardigan con aumentos en raglan tiene este hermoso aumento que en verdad si hubiese sido en un color se nota más pero es un aumento que queda así bien calado de un punto saca cinco punto lazada derecho lazada derecho lazada derecho por eso saca cinco ya tejes una cantidad de con líneas y vuelves a hacer es en raglan obviamente como le aumenté el grosor del hilado no seguí las dimensiones ni los puntos pero solamente saqué la forma de este punto y me lo quiero tejer en muchas en otros más grosores hilado etc 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 tejí el cuerpo le fui haciendo los aumentos hasta que yo encontré que me iba a cruzar claro así puede que me quede justo pero con todo lo que va a ir del borde del solapa yo sé que me va a cruzar claramente le quiero poner los botones más lindos de Chile que los hace mi fran de casa de opio ahí a lo mejor voy a ver algo en la expo un botón morado así como con lavanda imagínenselo va a quedar bello y estoy pensando en hacerle disminuciones en la manga porque no me queden como mangas tan grandes ahí estoy todavía no he decidido si hacer disminuciones o no por eso lo tengo como estancado así que ese es mi primer proyecto a medias el segundo proyecto a medias ay porque puse esto ah el suéter de la babi que hoy estoy como casi con el deadline es hasta fines de julio y no sé de lo que les mostré cuánto avancé todavía no me lo pruebo pero así voy estoy terminando otro y terminando ese que me quedan así muy pocas corridas voy a estar en cuerpo y alma con mi suéter de la babi creo que avancé re poco más de lo que ya habían visto me queda solo tejer del derecho y lo estoy tejiendo con palillo no no voy a ver esto no voy a ver que soy lo chagú creo que ah lo estoy tejiendo con palillo cuatro y estoy usando estos hilados de modista que es baby natural cotton que es les digo el tiro es el porcentaje no me acuerdo y ahora si necesito el este ya es baby natural cotton 51 acrílico 49 veis que pasa esto y eso me 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 51 acrílico 49 el godón tiene un brillo hermoso y lo estoy tejiendo obviamente en este color que es el color K932 con el color negro así que ahí tengo que darle nomás por darle nomás pero se me cruzaron dos proyectos pero uno es el que quiero terminar sí o sí porque ya me queda nada y todavía me quedan poco más de 10 días no sé tengo que poner el de turba esto baby no me retí porfa es que esta mente creativa y loca como que no para el enemigo de Paula la mente de Paula así que eso chucu 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 se me ocurrió montar cuántos llevo hoy como 4 4 o 5 proyectos más es que de verdad las lanas me hablan y yo soy un artista yo tengo que fluir con la inspiración fluyo con la inspiración así lo voy a poner este comité no tenía nombre ya fluyo con la inspiración lo voy a anotar porque si no se me va a olvidar perdonen personitas fluyo con la inspiración me encanta ya a ver ya aquí este ustedes quienes han visto este podcast saben que hace muchos años años de años que quería tejer el Dazzland diseño de mi querido Stephen West pucha que me encanta ese hombre y no había encontrado con el hilado para este diseño la cosa es que una amiga mía de exclusito la Scarlett a la que le mando un beso se lo tejió y le quedó stunning le quedó así deslumbrante y yo dije oh yo también lo quiero porque ustedes me conocen siempre Kiko ella se lo tejió el Dazzland no sé si le voy a no se puede no 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 lo creo se lo tejió con este hilado de Yarn Art mis hilados son de Lanola y de Modista esos son mis hilados con Flowers Alpaca y se lo tejió en un degradado como en colores pasteles y le quedó hermoso ella sí lo tejió con hebra doble y yo dije no mi niña yo también lo quiero pero con hebra simple porque yo soy de las aceleradas y así va mi hermoso Dazzland Sweater que a lo mejor la voy a hacer Dazzland Bestie Sweater así que estoy en esto estoy aquí en esta parte miren que hermoso se ve la chica de pa bonito hizo es como el mismo tipo Dazzland Sweater que tiene como este mostrario de punto pero es otro diseño que tiene Stephen West que también usó este mismo hilado y ella fue la que me dio la idea entonces yo le había dicho a la Marcia Marcia yo quiero y yo tenía esta no sé si la tenía o la compré la compré para el Bestie Butterfly de la Camille ahí tuve mi primer ovillo compré un segundo ovillo porque como lo quiero hacer vestido estoy solamente estoy full tejiendo 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 como se presenta el ovillo acá voy marcando las transiciones de colores porque después tengo que homologar las corridas en las mangas porque yo tengo una segunda madejita y puede que todo lo de abajo no lo use y le voy a poner eso al ruedo de mi vestido entonces lo que yo creo que voy a hacer es tejerlo hasta terminando esta sección hacerle los aumentos para que quede la especie de faldita para que no me quede así como mini y tejerle las mangas y ver como fluye este hermoso Daslan pero versión super femenina para mi lo estoy tejiendo con palillo número 4 este hilado se ve más grueso de lo que realmente es así que lo amo porque yo lo sirvo para cosas tan abrigadas pero miren que lindo y tu de cerca obviamente ves el juego de los puntos y los relieves así que estoy super contenta les quiero contar las características de este lado es un Mega Maxim Multimil Cake vienen 250 gramos vienen 940 metros y está compuesto por 20% alpaca 80% acrílico y quienes me conocen saben que yo soy una amante de las mezclas así que estoy super contenta me tiene como emocionada emocionada así este este tejido el otro día subí historias con los avances y como está quedando este este futuro Bestie Daslan y me encanta te lo juro me encanta me gusta mucho este hilado hay muchos colores para esta época está ideal después si hace mucho frío te vestís con primera capa debajo si no tenés tanto frío te sacáis la primera capa y anda y hay todo lo que yo encuentro que esto es lo que más me gusta hacer como ver la idea jugar con el hilado adaptarlo a lo que yo quiero como que eso es lo mío que dije yo que yo fluía con la inspiración así que este es uno de mis primeros proyectos montados porque tengo más de este mes así que así ay no primero va el hilado después va el proyecto así que así voy 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 y también me detuve acá porque era momento de hacer decisiones en qué altura hago los aumentos así que chaca tengo otro proyecto uy ya me quedan menos ya esto acá va acá porque ya lo hablé aquí ay es que Dios mío esta mente el enemigo de Paula en la mente de Paula el otro día no sé qué estaba haciendo yo figuraba yo buscando algo y choqué con esta lana así choqué y miren no me pueden decir que no son mis colores son mis colores ¿cierto? y ustedes van a decir oye yo he visto estos hilados Paula en otros proyectos tuyos sí pues sí los han visto hice mi White Mountain con este hermoso color que es Merino Arán de mi querida Tejedora Chile a la que le mando un besote enorme este es Merino Arán de Tejedora Chile que usé para mi cardigan granada de la Yanis de Chile Angul le mando un beso que me encanta ese diseño y lo uso mucho y esto lo usé para un balaclava que le hice la mascuela que nunca se lo pone también de mi querida Tejedora Chile tenía esta Merino Arán y tenía tengo dos morados miren que hermoso es que este es mi color miren como brillo dos morados me quedaban tres de estas Marengo ay ¿dónde está la otra? tres de estas Marengo más oscuras y me quedaba un conchito de estas que son más claras ahí se nota entonces yo dije ¿cómo de tanta lana linda no va a salir algo lindo? ¿cierto? entonces la Paula con su cabeza que nunca para uy tengo tantos topes de palillos no le tengo puesto ninguno de estos ya se me ocurrió y que yo amo las rayas tejer un turtle dove un nuevo turtle dove de space tricot que les voy a dejar abajo toda la información se me ocurrió así mira Paula hazlo de esta forma no le hagas cuello ponte a rayar el gris claro con el gris oscuro porque tengo más gris oscuro y a lo que me falte le voy a agregar morado mangas abajo morado y el cuello morado en verdad como que yo sé que me va a quedar bonito yo sé que va a ser como mucho mira en la cámara se nota pero de frente no se nota tanto pero me está quedando bello en verdad llevo muy poco pero porque tampoco le he venido tanto turbo le estoy tejiendo con aguja 7 no está quedando tan apretada la trama porque igual creo que queda así como como suelto y si me falta ay yo no sé que voy a hacer pero yo creo que no me va a faltar yo creo que va a quedar algo lindo entonces como ellas chocaron conmigo cada vez que chocan conmigo les doy una vuelta así que eso lo tengo en esta hermosa bolsa de mi querida Maritza que le compré en alguna oportunidad de gatos así que ahí tengo este otro proyecto en progreso vamos a ver en qué termina me encanta ese diseño del turtle dove necesito muchos 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 y cómo no lo iba a hacer en esta lanita que es tan exquisita por favor Janis tráenos más abastécenos más de esta hermosa base que la amo con todo mi corazón ella cuando le quedan los últimos colores le compré un color como verde musgo clarito y un color como rojo pero no quiero usar mis restitos con eso y que no importa que sea el soter de los restos creo que me gusta mucho esto el de usar los restos o mezclar o revivir o transformar me encanta ya ay aquí en este me he portado pésimo el otro día así como no sé cuántos capítulos atrás por lo menos dos o tres capítulos atrás del matinal tuvimos de invitada a la querida Soraya de Sorinitz no sé si me ves pero igual te mando un beso apretado y una de las chicas del chat habló que estaba tejiendo la gallina de contención apoyo emocional la soporte emocional y nos pusimos a hablar de la gallina que yo quería una gallina quería una gallina y aquí esto llevo de mi gallina me va a quedar enorme miren este es el poto de la gallina son las alas del poto de la gallina llevo esto en verdad no llevo mucho podría llevar más la catita la catacampo lleva mucho mi gallina tiene nombre y tiene un lugar en mi casa designado va a ser la cocó la cocó ya no es que ya tiene ya tiene vida antes de que esté tejida esta gallina la cocó va a ser una señora que va a estar a la entrada de mi casa y te va a mirar con cara juzgadora así quiero que tenga un collar de perlas así y quiero hacerle una boina roja no ya lo tengo todo pensado la cocó entonces así voy en el avance de mi cocó tenemos un cal que se muere en cómo se llama así es el cal le hicimos este que era la gallina no es que yo de verdad que la estoy rayando de verdad necesito tener más tiempo para mí para poder llevar a cabo y tener a la cocó en la casa me encanta la cocó así que esto llevo de mi cocó oye quiero mostrarle estos hermosos marcadores de progreso que los recibí en el siguiente regalo que les quiero contar que me los mandaron las chicas de corazón multicolor a las que le mando un beso me hicieron llegar unas lanitas hermosas y voy a hacer el link con mi proyecto el último proyecto que no tengo dos proyectos montados pero ya estoy hablando las niñas de corazón multicolor son dos tintoreras son dos chicas que trabajan en este emprendimiento que tienen lanas y las traen desde Coyhaique me han mandado esta lana stunning se muere lo suave que es es una base de corrida que ellas tienen pero que es súper suave y es súper power y como toda mi amiga de España se han tejido un gorro flúor como yo me voy a quedar atrás así que aquí estoy tejiendo mi gorro flúor chiquilla allá voy así que me estoy tejiendo el gorro del Vini Alba de la Juan Fossi que lo tiene para descarga gratuita en Ravelry te voy a dejar el link acá abajo déjale corazones descárgalo está es un está súper bien escrito es un proyecto que tiene muchas tallas disponibles y lo estoy tejiendo con esta hermosa corrida de este color de este color el Vini Alba hermoso en esta corrida que está súper suavecita así que obvio que lo quiero terminar lo antes posible para usarlo y si no llevo mi corona voy a llevar mi gorro así que estoy súper contenta también me mandaron dos lanitas más que se las voy a mostrar a continuación pero no voy a olvidar mi último proyecto y lo tengo aquí en mi bolsita de lana me encanta porque esta bolsita está ideal para estos proyectos ahí está la mona que contaba la Marcia el otro día ya me regalaron me mandaron de regalo esta lana full full fancy esta lana parece que se llamaba puerto piedra que es un color que ellas hacen para representar una localidad de donde ellas viven esta es una Merino Superwatch Glossor Fingering miren que hermoso miren que hermoso los colores que tienen las chicas que plasman esta imagen yo creo que voy a ponerles las fotos que ellas tienen de referencia para crear este hermoso paisaje con esta lanita miren que lindo es como pas miren que linda y se mueren lo suave que es tienen precios super conveniente para que vayan a verlas y las recibí de regalo de cata así que yo creo que yo ya sé lo que quiero tejer con esta y porque quien creó este patrón es alguien a quien quiero mucho y la admiro mucho que es la querida Patri de termino la vuelta y voy que diseñó un chal para la primera feria de Soria que se llama Chal Soria está de descarga gratuita y solo necesitas una madejita y yo creo que esto además de que las chicas de corazón multicolor me lo mandaron es un diseño de alguien a quien quiero y admiro mucho así que esto va a ser un chal Soria no, lo tengo listo mira que hermoso y mira esto ay donde mi gorro esto con mi gorro o sea es muy lindo voy a pasar pie en la cama así que miren que linda está hermosa cierto súper suavecita súper lindo su interpretación de puerto piedra que ellas tienen en este color y está bacán 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 y me mandaron esta que es ahora si necesito mis lentes porque no veo nada tengo 37 años uso lentes multifocales porque tengo presbicia ya y esta lanita que es 50% lana alpaca 50% lana merino en grosor de acá es que de todo mi gusto se muere lo suave que es me encanta me encanta y yo creo que aquí tengo que hacer algo muy especial no sé podría hacer un gorro es que es tan suave alpaca con lanita merino y me mandaron estas tres madejitas de regalo así que yo estoy súper contenta súper 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 contenta ya voy a retomar lo que les estaba contando estoy tejiendo el dini alba de la joan fosi y en verdad llevo eso pero es porque un día no sé salí tenía que llevar algo y dije lo voy a montar y lo hice y mi último proyecto porque no les he querido no les había contado nada a nadie nada a nadie nada a nadie es que me estoy tejiendo una prenda de vestir para poder lucirla en la siguiente expoteje como no voy a ir a trabajar en la expoteje no voy a ir solo de estrella con mi corona de reina dije ay si me tejo algo bacán y es como me dijeron es un jumper así es que no se nota mucho el dinero pero la parte de arriba tiene punto arroz tiene bolsillos y los bolsillos ya están hechos miren ya están hechos mis bolsillos y me falta coserlos en los costados y me falta solamente tejerle un par de vueltas del largo y quiero que termine también en punto arroz entonces son como de estas pecheras crafter pero versión jumper para poner miren que linda me vería así y me queda bello me falta tejerle el largo y lo creo igual cortito así que me estoy tejiendo este jumper hermoso para lucirlo y aquí con mi chapita se mueren voy a tirar demasiado entonces no he ocupado ningún patrón porque lo que yo quería no lo encontraba miren la espalda va así es como una es como una jardinera pero versión jumper me falta aquí coser este este bolsillo los bolsillos tienen este ay enfócate es que no veo no veo es que la luz no me ayuda los bolsillos tienen borde también en punto arroz y lo amo es como son como estas pecheras que usan las niñas crafter tejida para ponérmelo con panty obvio con un tejido debajo y voy a ir tejido sobre tejido tejido sobre tejido y me tiene súper emocionada lo partí la semana pasada en mis tiempos libres que en verdad no son muchos porque de verdad que siempre me sale algo que tengo que hacer lo estoy tejiendo así que obvio que no voy a sacar el patrón de esto obvio que no porque no escalar talla así que va a ser un paulana exclusive ay me la hice nota un tarro cuando lo tenga terminado obvio que voy a subir fotos y todo porque estoy muy contenta porque esto es de mí para mí lo dije ya con qué lo tejo con lana si lo tejo con lana voy a limitar el uso solo para el invierno y los vestidos que me he tejido nunca los he usado salvo de hecho el rayado lo usé para la pasarela nomás porque es muy delgado entonces ya creo que en primavera lo voy a usar más y el vestido con manhattan lo usé solo para la previa de la expo para el meet and greet porque no soy una persona tan acontecida entonces esto me va a permitir usarlo en invierno en verano bueno no sé si en verano pero ya no de 30 pero sea los 20 25 porque lo estoy tejiendo con jeans plus de young art que trae lana obvio y también lo tiene en otras tiendas como una tienda amiga quien quiero mucho me enredo ella también trae productos de young art y lo estoy tejiendo con palillos 5 y medio lo empecé a tejer hice una muestra de tensión anda por ahí dando vuelta hice una muestra de tensión calculé y empecé y empecé y empezó a creer empecé a crear empezó a fluir no sé como que estoy con la la inspiración que fluya en este cuerpecito en esta mente en estas manos y eso es lo que llevo como está en un cable chico porque no sé si lo he dicho pero a mí me gusta cuando tejo cuerpos y cosas así me gusta dejarlo en cables cortos para que vayan corriendo sobre los puntos obviamente no te lo puedo mostrar muy bien no pero esto no le va a dar el ruedo mica está quedando bello bello así que en esto he estado abducida y como no lo puedo llevar a todos lados porque no lo puedo llevar es que es grande ya mira está gigante así que estoy tejiendo esto voy escondiendo y terminando ayer terminé de tejer los bolsillos unirlo a la pieza porque dejé acá como una línea de vida como cuando hacen los talones de última hora usa esa misma técnica llegué al largo del bolsillo después tejí los bolsillos y después esas dos las uní para que no tengan la menor cantidad de costuras posible entonces ahora me falta solamente coser los laterales de los bolsillos pero necesitaba que estuviera de día así que le di nomás con el largo del cuerpo no sé cuánto llevo de esto pero es súper rendidor porque jeans plus lentes lentes jeans plus es también una mezcla de algodón con acrílico 55% algodón 45% poliacrílico y es de grosor worsted o sea que en este ovillo de 100 gramos vienen 160 metros y te dice que te sugiere que lo tejas con palillos 5 y ganchillo 5 entonces yo lo estoy tejiendo con 5 y medio porque así me gustó la tela yo dije que nunca más iba a tejer punto arroz pero pucha que lo amo pero aquí estoy pues bueno no tiene yo no estoy yo no tengo porque estar de acuerdo conmigo obvio que no así que esto llevo y para quienes me vean en la expo teje me lo van a ver puesto yo quiero usarlo el sábado y si no lo usaré el domingo pero lo voy a usar porque para eso lo estoy tejiendo y además como voy a ir de estrella ya y el último proyecto que les voy a dar pero así como una boom pasada es que en el matinal estamos invitando a todas las personas que cada vez que nos vean avancen en sus tejidos pateados es que yo mucho rato ya en sus tejidos pateados y cuál es mi tejido pateado es que está al revés mi tejido pateado es mi querido Sorrel de Ghoul and Pine miren qué lindo Sorrel miren qué hermoso ah no es que ahí se ve hermoso ya ya está onda por favor más bello imposible esto el Sorrel lo estoy tejiendo con lanitas de la tienda Fibra de mi amiga Bárbara en el color raíz parece que se llama y ahora al fin después de muchos años se paré las mangas y ahí quedó entonces ya lo tengo en las agujas ya he avanzado un poquito en el matinal esto es lo que avancé la última vez que lo tomé y ahora se da vuelta esto porque está todo dejado al revés lo das vuelta y solo rum derecho así que estos son los bases de mi tejido patiado entonces ahora solamente me voy a tejer derecho 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 por siempre derecho y nada ¿cuándo lo voy a terminar? who knows pero voy a ponerle bueno todos los matinales no ay la germa yo ni se me escapa y me gustaría ese nombre la germaya ni se me escapa ya y ahí terminamos con todo el proyecto que tengo y llevamos más de una hora lo siento lo siento ya porque se vienen cosas que quiero contarles porque si bien no voy a hablar de compras si voy a hablar de regalos ya les conté el regalo que me hizo la gire para mi cumpleaños les conté el regalo que me trajo las chicas de corazón multicolor también les quiero mostrar estas lanitas que me llegaron de regalo de una chica chilena chica chilena la Anita Nid me mandó estas lanitas de regalo son Merino Sock grosor de acá me dijo sé que estás tejiendo calcetines te mando esta base que te va a servir también para calcetines pero yo creo que Merino Sock de acá en estos colores hermosos para las patas así que no sé qué va a ser esto van a ser algo hermoso la Anita Nid tiene podcast para que vayan a verla les voy a dejar también acá abajo la dirección para que vayan a verla está teniendo lanas hermosas las mías que compré porque no muestro compras no están acá pero sí están acá los regalos acá están necesito lentes para contarles las características pero quiero que la vayan a ver que la sigan que la sigan en sus redes sociales porque también nos tiene muchas sorpresas así que es diseñadora tiene diseño en ganchillo y en punto así que las hace toda mi niña como quiero contarles la composición de estos hilados ojo ojos ya me dice la Dani que esto es un Merino Sock Super Watch de acá que viene en cada una 200 metros teñidos a mano fibras teñidas a mano lana lavar a mano con agua fría dice su etiqueta y me imagino que debe tener un porcentaje de nylon pero suave 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 me podría tejer gorros pero ya tengo suficientes gorros sufi y no no sé así que esto puede ser un color de contraste en algún proyecto miren este morado es que el morado miren no es que me mato con este morado me mato literal así que estoy súper contenta vayan a seguirla danita.nit tiñe diseña la hace podcast la hace a tú así que gracias Dani y por último me llegaron de regalo eso las mostré toda en historia pero voy a mostrar una de cada una esta lanita que trajo Lana Lan por si les dije que más cuisiaba Lana Lan Merino Imperial Merino que es se mueren lo rico que es esto son ovillitos me mandó me dijo para que te dejai tu soldona pero yo creo que más que soldona creo que voy a hacer el stripes así full morado porque porque el stripes y no el soldona dirán ustedes porque a mí me encanta el soldona lo he tejido muchas veces porque el soldona si bien es grosor de acá y estas son estos colores son de acá lo hace un poco más complejo de usar porque al tener todo el cuerpo en yacar en verdad tú lo que tienes puesto arriba es como un tejido grosón entre arán y chanqui porque va doble entonces lo hace muy abrigado y yo no soy de tener cosas tan abrigadas de hecho mi propio soldona que me tejí que no me lo pongo porque es muy grueso en cambio si yo esto lo tejo en el stripes por ejemplo en esta combinación de rayita el hilado va a estar tejido simple entonces creo que es una muy buena alternativa para hacerme el stripes con estas lanitas porque de verdad que están hermosas son súper suavecitas quiero contarles que vienen en presentación de 50 gramos es 100% lana merino extra fine y cada billito vienen 100 metros así que y tienen así todos estos colores así todos estos colores es una buena alternativa para que te dejas el soldona con esto por la presentación de 50 gramos está también a un precio súper conveniente pero yo no uso cosas tan gruesas por eso yo no lo quiero usar en eso y quiero darle un buen uso y quiero que luzcan los colores de todos los morados hermosos que me mandaron entonces por eso creo que el stripes es el además que ya sé que el stripes grosor de K talla 2 es para mí así que yo creo que va a ser un stripes de mi querida Andrea Murray mi amiga Andrea Murray en estos colores de Imperial Merino que me mandó de regalo lana lana ay quiero así foto de vuelta listo ya que se viene hagamos drama que se viene ya proyectos futuros tengo solo uno en mente uno el suéter de mi papá he estado todo este tiempo buscando el hilado y cuando dije tengo la lana que te la voy a o sea yo le voy a regalar la lana a mi papá obvio tengo el hilado para ti tengo solo 1400 metros y puede que no sea suficiente si bien mi papá no es gigante pero igual tiene sus proporciones ¿cachai? entonces era lana pura de K teñía por la Janis que yo le pedí que me teñiera este color marengo que me gusta mucho pero yo había pensado en cantidad para mí y obviamente mi cantidad para mí no era la misma cantidad para mi papá y estuve viendo patrones patrones más patrones para hacerle la trenza con el punto de arroz que él quería y toda la cuestión y dije sabéis que me va a faltar el material entonces para mi fan número uno aunque me mandó un beso que me des siempre dije chuta es que igual tampoco quiero que se complique el lavarlo y encontré esta hermosa y preciosa alternativa uno la composición dos en el color tres en el precio y no es que sea marrete con mi papá pero pero no si hubiera tenido no sé mil seiscientos mil ochocientos metros en lana pura de acá démosle pero no los tengo y a mí no me gusta saberme saberme corta de hilado eso eso creo que le agrega una nota de estrés a lo que yo quiero hacer que hoy día no quiero tener como a jugar al young chicken para un regalo para mi papá no quiero entonces lana land dentro de todas las cosas nuevas que ha traído trajo merino deluxe que este es un hilado que está compuesto obvio con mezcla que es cincuenta por ciento lana cincuenta por ciento acrílico es mucho más rica que la supermerino que antes traía que la cambio por esta porque tiene más porcentaje de hilado natural y vienen en ovillos de cien gramos y traen doscientos ochenta metros entonces se lo compré en la hamaca pero la hamaca se abastece de lana land y le voy a tejer su chaleco con merino deluxe ahora tengo que ponerme a hacer muestras de tensión pero antes voy a terminar mi jumper el suéter de la babi y de ahí retomo otras cosas porque así tengo que listado de prioridad de mi cabeza pero el jumper me quedan muy pocas corridas y voy a empezar a tejerle el chaleco a mi papá y quiero que me quede hermoso ya encontré un patrón creo que es un patrón de la petit knit que ya compré no recuerdo cuál es pero le voy a hacer ahí las modificaciones a mi padre así que estoy muy contenta que otra cosa se viene se viene expoteje ahora los primeros días de agosto obvio que voy a ir de estrella así que si me ves por ahí salúdame abrázame pídeme chapita porque tengo chapita saqué por una foto hagamos el momento fan hay gente que le dice momento fan pero recordemos gente y admitámoslo que todo esto partió como minuto fan minuto fan con mi canción minuto fan minuto fan este es el minuto fan aunque hay gente que los ha dicho momento fan pero oye loco todos sabemos que quién inventó eso el momento fan lo inventé yo así que hagámosle viral en la expoteje si te saque o no te saque fotos conmigo usa el hashtag momento minuto fan como tú quieras sé que mucha gente lo ha adoptado y eso me tiene súper contenta aunque no me den los créditos pero no importa esa es la triste historia de mi vida que se me ocurren ideas maravillosas y no me dan crédito pero la vida me recompensa de muchas otras formas así que así que si me ves yo voy a estar en la expoteje voy a ir pululando de puesto en puesto voy a estar metiendo la cuchara si necesitas hacerme una pregunta puedes hacerlo voy a estar para eso voy a estar para compartir para pasarlo bien así que estoy obviamente dispuesta que no saquemos muchas fotos de momento fan y nada a pasarlo bien otra cosa es que no sé si lo puedo contar pero lo voy a contar igual así que voy a hablarlo y después voy a dejar el micrófono el 24 de año agosto hay una juntita en Curicó iré a dar talleres la 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 con las chiquillas así que estoy contenta si lo pudiste descifrar ya sabes que voy a estar en Curicó el 24 de agosto junto a la Anto y a la Fran y otras y un millón de mujeres virtuosas vamos a hacer una bueno ellas van a ser yo voy de invitada de profesora voy a dictar talleres quiero que estés atenta porque los talleres van a estar súper entretenidos y súper accesibles así que porque yo soy fan de democratizar el tejido de que el conocimiento pueda llegar a muchas partes sin límites así que voy a estoy súper emocionada voy de estrella perdón por la gente que me escucha con el audífono ya pero no importa es la emoción así que voy a estar en Curicó dando talleres y participando y compartiendo con mujeres muy virtuosas bacanes todo power que vibran en mi misma sintonía así que ahí voy a estar Curicó eso y antes de terminar este podcast Ultra Mega XL quiero contarles que mis queridas amigas la Fran junto a la Janice me hicieron esto en mi cabeza si bien yo también le hice esto a la Janice ella también me hizo a mi cabeza tuve dentro de lo que fue el rincón madera prima pude almorzar con ellas en días diferidos y conversamos y conversamos y la Fran me dijo Paula ¿cuál es tu norte? ¿para dónde quieres ir? ¿qué quieres hacer? decrétalo comunícalo porque yo sé que si tú lo comunicas va a ser mucho más fácil poder lograr esas cosas y aquí te voy aquí te voy ¿qué quiero hacer? seguir trabajando como comunicadora como una tejedora activa y proactiva en la comunidad del tejido acá en Chile seguir siendo un catalizador y potenciar a cuentas emprendimientos y mujeres bacanes abrir mis espacios como este como el matinal para darlo a conocer tanto en Chile como en el mundo entero así que quiero potenciar mi carrera de comunicadora e influencer del tejido porque esta cabeza no para obviamente quiero seguir trabajando dando talleres que es lo que me gusta hacer que es enseñar en esta oportunidad se me ha abierto una posibilidad de dar clases tanto de tejido como de mi formación profesional así que eso me tiene súper contenta y también algún día chiquilla chiquilla algún día quiero llegar a España como sea como sea pero quiero ir mi sueño hoy día es llegar a Love Yard Madrid y representar a la comunidad del tejido en Chile eso es lo que yo quiero hacer si no es el del 2025 será el del 2026 pero Madrid allá te voy no sé cómo pero voy así que si tú quieres ayudarme a conseguir esto lo recibo con el corazón abierto porque no es sencillo es costoso pero uno más uno igual podemos hacerla así que eso me tiene como súper contenta se me están abriendo muchas puertas aún más y eso me tiene inmensamente feliz y yo siempre he sido de las personas que yo soy a mí siempre me gusta sumar no me gusta restar y quienes me han podido conocer más a fondo saben que eso es cierto entonces quiero seguir sumando quiero seguir trabajando para que la comunidad crezca me gusta mucho saber de otras tejedoras a quienes quiero que les va bien a la Miriam le mando un beso enorme una mujer valiente que se la juega allá con su emprendimiento de Mayremiendo me gustaría hoy día si tú me decís qué quería hacer Paula quiero ir a España a compartir con todas las tejedoras a quienes sigo veo y admiro me gustaría ir a Madrid obvio por el festival porque también es un lugar donde se convocan muchas tejedoras me gustaría ir a Soria por sobre cualquier otro lugar para ir a darle un abrazo tremendo a la Miriam y a ver si algún día si este viaje se llega a concretar poder ir a dar un taller querida linda en tu tienda y igual me gustaría ir a Barcelona pero ¿por qué Barcelona? porque me encantaría ir a las juntas de Ikea a compartir con todos los tejedores es algo que lo tengo súper guardado en mi corazón y la Fran me dijo compártelo dilo y sé y siento que se vienen muchas cosas buenas y España si no llego el 2025 llegaré cuando tenga que llegar no antes no después porque yo creo en Dios y Dios me da todo en los tiempos Él tiene sus tiempos sus tiempos son perfectos así que si alguien me quiere llevar allá te voy pero ese para allá quiero hacer ser un catalizador potenciar inflar promover a las tiendas de mi país como de quienes me quieran ayudar y trabajar conmigo justo ayer se me abrió una oportunidad tremenda y obvio que la recibo con los brazos y el corazón abierto así que allá vamos eso sé que ha sido mucho lo que hemos hablado creo que no se me ha quedado nada en el tintero pero sí quiero comprometerme a hacer estos capítulos no en periodos tan extensos sino que más frecuentes porque no a todas las personas les gustan capítulos tan largos para mí esta instancia donde comparto con ustedes aunque soy la loca que le habla sola al teléfono pero yo sé que hay muchas personas allá ahí atrás escuchándome vibrando con lo mismo que vibro que le produce la felicidad para mí este es mi espacio y yo me sentía súper al debe porque mi tiempo había sido destinado para otras cosas y no había tenido este tiempo para sentarme compartir contigo acompañarte en tu tejido mostrarte las cosas que se me ocurren mostrarte a los emprendimientos que me están apoyando que me mandan regalos ¿cachai? abriéndote quizá los ojos a diseños nuevos cosas que a mí me tienen súper contenta me doy cuenta insisto a mí nadie me da los créditos pero tampoco me importa ¿saben por qué? porque la vida me recompensa de otra forma pero me he dado cuenta de que este podcast les abre o sea les abre los ojos a otros diseños y lo están haciendo tendencia en todas las partes del mundo porque primero lo vieron acá entonces eso yo digo ya bacán la onda se expande como los libros del hambre el fuego se expande y eso me tiene súper contenta de poder ser como un ejemplo bueno en otras tejedoras así que napos tengo el corazón lleno estoy súper contenta estoy haciendo lo que quiero y lo que me gusta he tenido experiencias que no ha sido muy no he quedado contenta pero me he enriquecido de otra forma he podido compartir con mujeres hermosas así que napo eso creo que lo dije todo si te gustó y llegaste hasta acá te agradeceré que le des un dedo para arriba que lo compartas que subas historias con mis caras que a veces algo súper ridícula pero no importa etiquétame yo te voy a resubir déjame un comentario copuchemos por interno y napo ustedes saben dónde encontrarme mi instagram es paulanateje mi cuenta de ko-fi es slash paulana y me puedes ver aquí en youtube como paulana nos vemos espero que pronto y que te cuente todo lo que está pasando en esta cabeza loca con estas manos inquietas y en el mundo del tejido acá en Chile nos vemos bye 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 y 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 ¡Gracias!